las situaciones son igual y distinto listo igual y distinto listo quien parte quien parte tan listo duro una cosa tal jaime yo te quiero comentar que tu enviaste a barrera aquí no va a pasar igual lo entendiste hijo de puta y te lo vengo a recalcar es muy distinta a tu voz aunque no subas en el rap aunque no subas en el rap pero esto es un mito este maricón me habla pero no es distinto me hablan muchas métricas muchas métricas pero al final siempre repetido repetido en serio te crees muy potente te vengo a contestar porque mi punch y que es hiriente y saben que este solo es un visco es teorema y asesino porque el resultado no será distinto no será distinto esto se mira nene este niño no puede hacerlo y no es diferente me habla de igual mientras que yo voy pa multiplicar para sumar mientras que vos estas en este resto estuvo muy potente lo hiciste muy bien tenes mucho talento tenes mucho nivel se cree distinto saben porque me se se cree distinto porque ve la lluvia y lee el café lee el café tanto que lo hace men muy buena muy buena chiste para perecer como es que sea diferente no hay clemencia no es diferente solo marco diferente cambio 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 charry cámbiamela ahí 3 entradas 4x4 libre listo todos ahí empiezan listo tus dedo ISO Manita arriba que esta buena marita barita wow 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 dice dice 3 Все 1 e molesta am un après Sería exageraciones, sería egocentrismo Muy buenas tus métricas Pero siempre ha repetido el mismo patrón de ritmo Cállate torpe, cállate torpe Es como alguien no tiene el nivel dentro de la confe Es como alguien con problemas dentro del sangre Porque dentro del under siempre le ha fallado el corte Siempre me ha fallado el corte, no lo sé Entonces este niño no lo puede entender Me hablaste de sangre en el ritmo Oye, San, has perdido Porque tu cico de sangre es VIH positivo VIH positivo, pero saben que en el free Ese es el que Freddy por comprarse unos zapatos Mercury Hablo sobre VIH, saben que yo lo intuyo Porque después dio el bullying, dijo que tenía orgullo Dijo que tenía orgullo, no hace nada Entonces mira a este niño, solo suelta barrafadas Entonces los ancochos, sería Freddy Contra todo el mundo en el 88 En el 88, como el terremoto Trégale un rival que sea bueno y yo lo noto Barrera, entrate, catasán, sí que yo ya despoto Solo ganas por los tongos, sino serías otro mocho Tiempo, tiempo, tiempo Un aplauso familia, un aplauso, un aplauso Vamos a ver quién ha acompañado, Airon Solida, Barça Listo Jurados 3, 2, 1 ¡Pazazán, familia!